¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos en todo? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora estaremos nuevamente con nuestro amigo de Fonseca, dar una vuelta por lo que es el Vaticano, así que no se pierdan esta hermosa aventura. ¡Como no! Bueno, metiéndonos un poco en contexto, el día de ayer llegó nuestro amigo Roberto Fonseca del canal Fonseca Milano y hemos realizado un tour por lo que es el Coliseo y ahorita vamos a hacer por el Vaticano. Actualmente él está llegando a lo que es la Metro de Octaviano. Y bueno mi gente, ahorita nos encontramos ya en dirección hacia el Vaticano. Ya nos reunimos con nuestro amigo Fonseca, que vamos a pasar comprando unos recuerdos con el que lleve. Y ya vamos a llegar hasta el Vaticano. Toda esta parte de acá, atrás de esto, son los museos vaticanos. Vamos a ver que encontramos por estos rumbo. Y llegamos mi gente, ya estamos aquí en lo que es la Plaza San Pedro. Vamos a ver si es posible entrar a lo que es la Basílica de San Pedro. Podemos observar acá. Siempre como la vez pasada solo está esta entrada por esta parte de acá. Y ahí está nuestro amigo que anda haciendo fotos, nuestro amigo Fonseca. ¡No te me lo juras! Hacer lograr observar los apóstoles encima de la cúpula. Vamos realizando lo que es el ingreso hacia la Basílica de San Pedro. Esta es la entrada. Aquí se encuentran los dispositivos de sanificación. Sí mi gente, logramos pasar los dispositivos de seguridad. Y nos encontramos ya de frente a lo que es la Basílica de San Pedro. Y estamos a ingresar. Allá está nuestro amigo Fonseca. Tres días después. Cuéntanos, ¿qué te pareció los dispositivos de seguridad que hay? Pues bastante bien, ¿no? Ha sido bien seguro. Y nada, pues el COVID está misurando la temperatura. Para que sí estemos seguros acá a esta gran Basílica. Ok mi gente, logramos ingresar. Así se ve desde la parte de frente de lo que es la Basílica. Aquí está la entrada. Hay una entrada que es para la Basílica. Y en esa otra parte se encuentra la entrada hacia lo que es el domo o la cúpula. Y voilà. Así es entrar a la Basílica de San Pedro. Esta es la primera impresión que uno tiene al entrar. O antes… Otro viento. Bien… T fantastico. T inteligente. Otro viento de darle inc, ok mi gente aquí están los boletos para entrar a lo que es la cúpula de san pedro cuesta 8 euros si caminas todas las gradas que son aproximadamente 550 gradas y este que vale 10 te da un medio ventón y llegas hasta la mitad ya sólo tener que recorrer como 300 gradas esta es la entrada y nos vemos arriba 6 meses después ok mi gente y aquí sale uno de lo que es el ascensor y hay que subir esa grada hasta llegar a la parte de arriba de la cúpula con esos 2 euros uno se ahorra casi 200 gradas para poder llegar hasta arriba así que vamos a ver que nos encontramos en la parte de arriba ok hemos llegado hasta la cúpula parte de aquí arriba aquí se ve la parte desde arriba de la cúpula tenemos estos mosaicos atrás de nosotros miren todos estos son igual que en el coliseo que puras piedritas han hecho cada uno la verdad es impresionante como logran hacer los diseños el hombre logró en esa época hacer toda esta estructura vamos a ver que encontramos por esta parte vamos a ver que encontramos por esta parte vamos a ver que encontramos por esta parte esta también la cara de alguien la verdad que vale la pena pagar para poder venir a ver esto es impresionante como el hombre logró en esa época hacer toda esta estructura vamos mi gente por los peldaños estamos esperando el anciano de Fonseca ahí viene ya viene más rendido que si ya solo como 10 grados ya voy a entrar este es el caracol fracasé en la vida para entrar en lo que es la cúpula hasta marea lo voy a llegar la ventaja es que tienes este pilar aquí es marea que te puedes agarrar no, es que falta la bajada también jajaja no, pero estos no te marean es que el nombre se le ha bajado la presión a nuestro amigo está haciendo una fuerza estratégica que ya no ahí viene bueno, quitaste la mascarilla ahí está venis muriendo de puro gusto creo que aquí no hay ni puentes de agua aquí debería haber unos paletas de sombillita es de a dólares unos roca de nieve ceramuca que onda, que onda falta de oxigeno, mucha altura imagínate, ya se que es mejor la del ascensor vamos, que son los 200 peldaños faltan todavía vamos a tener unas piernas seguras no, la verdad que es un poco fatigoso mas andar así con la mascarilla yo ya estoy peldaño oigan, oigan jajaja 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 oigan como es? jajaja se nos quedo otra vez jajaja 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 al día siguiente hacemos la primera parada algo así se ve la vista desde esta parte vamos a ver ahí está la ciudad de Roma allá está la plaza de Venecia hay que tener un poco de cuidado también ya que estas gradas van así de acostadas no son gradas rectas si logramos observar tiene que ir uno así un poco inclinado pero ahí viene ya ahí viene si se acuerdan no cae nada ahí viene chocando en los muros jajaja jajaja ok mi gente estamos un poquito más arriba están estos ventanales para que la gente pueda reposar que te ha parecido? uy al momento no lo intenten en casa recomendado recomendado no la verdad es que están este tipo de ventanas para que la gente pueda tener oxígeno y esperan un poco también de cómo van de alto la verdad es una cosa impresionante ver Roma desde una altura aproximada de unos 200 300 metros de alto bellísimo bueno y aquí hay un cambio de tipo de escaleras me imagino que ya son los últimos caldoñitos que hay si se fijan son de diferente material y también ya no son inclinados aquí se lo van a ver los ventanales en la cúpula tiene ojos también que está uno de ellos que se lo van a armar en la cúpula esta es la señalización del primi oki y continuamos en esto estas si son más pequeñitas estas graditas miren es un caracolito pequeño cada gradita miren hay quizás una dos cuartas ok mi gente llegamos acá arriba estamos ya dentro de lo que es la cúpula y vamos a observar por acá aquí están las partes de la cúpula y así es la vista que nos deja la cúpula mi gente podemos ver la ciudad de roma esa parte es la de la de de aquí para allá es la del vaticano ok mi gente dejamos un par de tomas de como se ve desde la cúpula del vaticano la ciudad de roma ahí está lo que es la plaza san pedro ya vamos a hacer unas tomas por esa parte que tal que parece el viaje pues bastante bien vale la pena diez euros pero muy bien pagados para tener esta hermosa vista tanto del vaticano como de la ciudad de roma impresionante ok mi gente dejamos estas tomas también de frente a la a la basílica de san pedro así se ve de la parte de arriba de la cúpula y esa es la plaza san pedro la verdad es espectacular ver como se contempla desde este lugar la ciudad se logran observar ciertos puntos que son importantes en la ciudad desde esta parte se logra ver lo que es la plaza venecia el hongotévere la verdad es hermoso e impresionante bueno mi gente y aquí en la cúpula se encuentra este enrejado que es de protección para las personas y asomándose y se puede observar la plaza san pedro el castillo san ángel que es ese que está ahí enfrente sería ese el río el río el río el río y así es la vista que tienen acá también cuenta con un par de sentaderos para que la gente pueda reposarse y tener esta hermosa vista de toda la ciudad de Roma allá se logra observar también lo que es el estadio olímpico que sería esa manchita blanca que sería el fondo el sería el estadio olímpico la universidad que está a la par y verdaderamente vale la pena pagar para poder venir a observar desde este punto toda la ciudad y bueno mi gente hasta aquí vamos a dejar el video de ahora estamos con nuestro amigo Fonseca si todos nuestros seguidores vayan a suscribirse al canal de él también tiene buen contenido allá en Milán y ahorita pues lo tenemos aquí en Roma muchísimas gracias Carlos por este tour que me han dado acá en la Basílica de San Pedro si usted vive en Roma y no lo ha visitado que espera para visitarlo ya y también si es de cualquier otra parte de Italia pues también puede venir acá a esta gran ciudad como es la ciudad del Vaticano ok vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Fotos Sánchez Fotos Martínez hasta El Salvador que siempre están pendientes de nuestros videos y nos vemos en un próximo video mi gente hasta luego hasta luego Chau